Hola televidentes y amigos, yo soy Brian Rojas, economista y experto en finanzas personales. Muchos de ustedes en algunas ocasiones se han sentido ahogados por las deudas, no sabes cómo llegar a pagarlas o incluso empiezas a escondertele a tus amigos, al banco, ya no contestas llamadas en celular. Hoy te voy a hablar sobre cómo puedes salir de las deudas y no morir en el intento. Es muy importante que hoy en día manejes muy bien tus finanzas personales y una educación financiera es fundamental. Y las deudas nos están llenando por todo lado. ¿Qué podemos hacer? Voy a explicarte aquí diferentes estrategias y pasos para que realmente puedas salir de las deudas. Lo primero que tienes que hacer es ser consciente de ellas. Para ello, lo que te voy a recomendar es que lleves un registro de estas deudas. ¿Cómo? Vas a tener que anotar en una hojita, en un Excel, en una planilla, las deudas, describiéndolas muy bien. ¿A quién le debes? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes de esas deudas? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el monto que estás debiendo? Y el valor de la cuota inicial. También si tienes otros montos dentro de estas deudas que debes pagar, como los seguros u otros cobros de comisión, también anótalos ahí. Desglósalos muy bien. Anota absolutamente todas las deudas. Si le debes al vecino, al de la tienda, al banco, anótalas. La idea es que seas muy responsable a quién le des. La segunda estrategia, el segundo paso que vas a hacer es, vas a empezar a darle una prioridad a estas deudas. ¿En qué consiste esta prioridad? Lo que tienes que hacer es tratar de identificar un criterio por el cual tú le vas a dar prioridad. Te voy a dar aquí algunos ejemplos. El primer criterio puede ser por aquel crédito u obligación que tenga la tasa de interés más alta. También puedes irte por el crédito que tenga el monto más bajito. Y finalmente, el último criterio es aquel que te genere más estrés y más presión. Aquellos, por ejemplo, que tú sabes que te están llamando todo el tiempo, que te están presionando, esos pueden ser tu prioridad. Una vez tengas definido aquellas prioridades, el tercer paso es que vamos a tomar acciones concretas para que puedas salir de las deudas. La primera acción es clara y te la tengo que resaltar aquí, es no más deudas. La idea es que efectivamente no saques más deudas, o si no, se te va a seguir incrementando ese nivel de endeudamiento y tú no vas a poder salir nunca de él. Por eso tienes que tomar la primera acción, es cancelar las deudas. Si tienes la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, de cerrar créditos, obligaciones, líneas de crédito, ciérralas. Eso es importante. La segunda acción que vas a hacer es, vas a empezar a hablar con las entidades financieras y a las personas que les debes. Mira que la transparencia y la sinceridad te puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, si tú tienes una deuda con un amigo, dile, mira, yo realmente ahorita estoy un poco corto, no puedo pagar, ¿será que me das un poquito de plazo? Si es una persona cercana y si tú eres muy transparente, lo más seguro es que de pronto esta persona te ayude y de esta forma tú puedes ir negociando mejor esas obligaciones y no vas a quedar mal con nadie. El siguiente paso es que tienes que empezar a mirar cómo obtienes más dinero y hay dos formas. La primera es disminuye gastos, especialmente gastos hormiga, que son aquellos pequeños gastos que no nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, el café de las mañanas, el cigarrillo, las salidas a comer. Esos gastos, como estás sobreendeudado, tienes que tomar acción y esa acción es, por ejemplo, dejar de tener esos gastos hormiga, eliminarlos o reducirlos al máximo. Y así vas a empezar a tener un poquito más de dinero para que puedas empezar a pagar esas deudas. La otra recomendación es, obviamente, tratar de subir nuestros ingresos. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, horas extras. Trata de trabajar horas en otros tipos de trabajos, los fines de semana, en las noches, asesorías, clases, es cualquier tipo de habilidad que tú puedas llegar a tener para poder generar un poco más de ingresos. Esto es fundamental, así, con más ingresos puedes ayudarte a pagar más las deudas. La otra recomendación que puedes llegar a tener es, empieza a analizar si puedes vender la cartera. ¿Qué es esto? Si tú tienes una obligación, por ejemplo, con una entidad de una tarjeta de crédito, que hoy en día te cobra una tasa de interés, por ejemplo, del 40, 41%, puedes vender esa deuda a otra entidad financiera. Y esta otra entidad financiera, por ejemplo, te puede comprar esa deuda a una tasa del 20, 25%. Esto te va a ayudar a que tus cuotas sean mucho más bajas y de esta forma vas a poder pagar mejor esa deuda. La otra recomendación es un método que se denomina bola de nieve. ¿Este método en qué consiste? Tú te puedes centrar en pagar aquellas deudas más pequeñas primero. Si, por ejemplo, tienes tres deudas, lo que vas a hacer es organizarlas por la del monto más pequeño. En este caso, si tienes una tarjeta de crédito, otra tarjeta de crédito y un crédito hipotecario, vas a seleccionar primero la más pequeña y te vas a centrar en pagarla rápidamente. Pero necesitamos un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Vas a poner un poquito más de dinero. Ya te dije que puedes disminuir los gastos o incrementar los ingresos para poder dar un poco más de dinero a esa deuda. Si, por ejemplo, tienes que pagar una cuota de 100 mil pesos, vas a pagar 120, 150 mil. De un momento a otro te vas a dar cuenta que vas a salir de esa deuda. ¿Y qué va a pasar? Te va a sobrar más dinero. ¿Para qué? Para que abones a la segunda deuda. Y de esta forma vas a salir también pronto de esa segunda deuda. Y después vas a poder abonar a esa tercera deuda y de esta forma vas a poder salir de deudas. Pero recuerda los pasos anteriores. No debes adquirir nuevas deudas. Trata de ser muy transparente con las personas que les debes y a las entidades financieras. Te daré unas recomendaciones aquí adicionales para que puedas mejorar tu nivel de deudas este año. La primera. Siempre cuida tu puntaje crediticio. Para ello, hoy en día hay muchas plataformas gratuitas donde tú puedes llegar a conocer tu puntaje crediticio. Recuerda que es fundamental que lo conozcas. Porque si tienes buen puntaje crediticio, ¿qué te va a permitir esto? Te va a permitir negociar mejor con las entidades financieras las tasas de interés. También lleva un presupuesto. El presupuesto es fundamental porque si te pegas a ese presupuesto vas a poder pagar las deudas mucho más rápido. Si te gustó este contenido, recuerda que yo soy Brian Rojas, experto en finanzas y entrenador financiero. Puedes seguirme en redes en YouTube como Brian Rojas Entrenador Financiero o en Instagram como br.entrenadorfinanciero. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.